¿Deseas poner tu perfil público en privado? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión básicamente vamos a aprender a cómo hacer que el perfil de Trits sea privado. Muy bien, vamos a ingresar a nuestra aplicación. Ahora, una vez aquí en nuestro perfil general, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha, en donde vamos a encontrar dos íconos, el de Instagram y dos líneas. Entonces, vamos a presionar las dos líneas. Ahora, una vez aquí, vamos a tener varias opciones, como privacidad, cuenta, información, entre otras. Entonces, vamos a dirigirnos como tal a donde dice privacidad, es decir, la tercera opción. Y aquí, pues, ya está nuestra opción que dice perfil privado. Entonces, vamos a activarla y nos menciona, solo los seguidores aprobados podrán ver tu contenido e interactuar con él. Entonces, si estás de acuerdo, vas a dar un clic en aceptar, ¿no? Esa sería la primera opción. Ahora, también lo puedes hacer directamente desde la opción donde dice editar perfil. Aquí en la parte inferior también ya nos sale la opción que dice perfil privado. Entonces, en este caso vamos a desactivar para que observes. Y listo. Así de fácil y sencillo, pues ya se desactivó el perfil. Para volverlo a activar, pues ya sabes qué hacer. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima, amiguitos.